Bueno, buenas tardes a todos, a todos los participantes y panelistas, muchas gracias por estar aquí en este webinario organizado por el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, junto con la Escuela Superior Politécnica del Litoral y la Universidad del Valle de Guatemala, a este webinario acerca de los co-beneficios de la adaptación y mitigación en América del Sur, acerca de los mensajes principales del sexto informe del IPCC, The Intergovernmental Panel on Climate Change. Mi nombre es Lucia Caldeiro, asistente de Desarrollo de Capacidades del IAE. Recuerden que tenemos habilitada la opción de interpretación de inglés, español y portugués, y este webinario también está siendo grabado y va a estar subido en nuestras redes, en el canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Ahora le voy a dar la palabra a mi colega Ana Stubaribarra, la directora científica del IAE. Ana. Gracias, Lucia. Bienvenidos a todos y todas a este evento de hoy. Primero agradecer a nuestro moderador y los panelistas muy destacados que nos acompañan y que van a compartir sus experiencias en el último reporte del IPCC con el enfoque en los co-beneficios de la adaptación y mitigación para el cambio climático. El martes tuvimos un evento parecido, pero con enfoque en Centroamérica y el Caribe. Este es el segundo evento y esto arranca lo que va a ser una serie de actividades que el IAE va a realizar para poder compartir la información tan importante de este reporte del IPCC que salió recientemente. Bueno, quiero presentar al moderador de hoy día. Es un honor presentar al doctor Edwin Castellanos López, el moderador de hoy. Doctor Castellanos es el director del Observatorio Económico Sostenible del Instituto de Investigaciones de la Universidad del Valle de Guatemala. Hasta el abril de 2020 fue decano de dicho instituto de investigaciones y hasta 2017 fue el director del Centro de Estudios Ambientales y de Biodiversidad de la Universidad del Valle. Doctor Castellanos tiene un doctorado en ciencias ambientales de Indiana University y una maestría en química analítica de Michigan State University. Participa en el panel intergubernamental del cambio climático como autor principal coordinador en el sexto informe mundial del cambio climático en el capítulo de vulnerabilidad y adaptación para Centro y Sudamérica. Aparte de cambio climático, sus intereses en investigación incluyen la gobernanza y el manejo comunal de recursos naturales, particularmente los bosques y el agua. Entre sus reconocimientos por su trabajo científico se cuenta la medalla nacional de ciencia y tecnología recibida en 2016. Adicionalmente fue el presidente del comité asesor científico del IAE. Muchísimas gracias Edwin. Muchas gracias Ana por esa introducción y gracias Alí ahí por esta invitación. Es un honor para mí estar el día de hoy moderando este evento donde vamos a hablar de los co-beneficios de la adaptación y la mitigación en América del Sur basados en el informe reciente del IPCC que ha sido publicado. Para mí es un gusto y un honor poder moderar este evento con tres destacadas científicas sudamericanas a las cuales aprecio mucho como amigas también. Así que sin más quisiera empezar con la presentación de la primera panelista, quien nos acompaña desde Argentina, la doctora Inés Camiloni, quien tiene un doctorado en ciencias de la atmósfera por la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Ella es profesora asociada en el departamento de ciencias de la atmósfera y los océanos de la facultad de ciencias exactas y naturales en la UBA y también investigadora de CONICET en el centro de investigaciones del mar y la atmósfera. Directora de la maestría en ciencias de la atmósfera, directora de la maestría en ciencias ambientales en la UBA, miembro del consejo asesor científico del IAI y también, por supuesto, autora del sexto informe del IPCC en el grupo de trabajo 1. Así que Inés, este día nos estará hablando precisamente sobre los hallazgos de ese reporte del grupo 1 para Sudamérica. Bienvenida Inés, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias Edwin por la presentación y Ana y Lucía por la invitación a participar en este webinario. Voy a compartir una presentación que probablemente sirva también como una introducción al tema. Va todavía un poco más allá de algunos de los resultados que se presentaron en el grupo 1 de trabajo del IPCC relacionado a las bases físicas del cambio climático y que genera información de sustento para los análisis de impactos, vulnerabilidad, adaptación y cómo interactuar después con la mitigación. Entonces, uno de los primeros resultados, los resultados más contundentes que se presentan en el informe del IPCC tiene que ver con que claramente el cambio climático está afectando a todas las regiones de la Tierra de diferentes maneras y en este sentido hablamos en lo que tiene que ver con los cambios en la temperatura, en la precipitación, en los patrones de circulación del aire, en la temperatura de la superficie del mar, en la ocurrencia de eventos extremos de muchas de estas variables pero básicamente lo que nos está diciendo es que no existe lugar de la Tierra donde el cambio climático no esté siendo evidente. Y una forma de representar estos resultados y estos hallazgos del grupo 1 de trabajo del IPCC aparece en este mapa que ustedes están viendo que ya conforma el informe presentado por el grupo 2 de trabajo relacionado con impactos, vulnerabilidad y adaptación en términos de representar geográficamente dentro de Sudamérica en las distintas subregiones en las que trabaja y trabajó el IPCC en este reporte este mapa incluye no solo Sudamérica sino también América Central pero indicando como en cada una de estas diferentes regiones existen diferentes amenazas que está imponiendo el cambio climático, amenazas que ya están siendo observadas, el grado de confianza con respecto a estas amenazas y particularmente si se refieren a que las amenazas están aumentando, disminuyendo o que pueden ocurrir eventos en los que aumentan y disminuyen en este sentido aquellas amenazas que están siendo consideradas están vinculadas con la temperatura y no solo con la temperatura media sino también con la ocurrencia de eventos extremos de temperatura, también se consideran ocurrencias de extremos fríos o olas de frío, cambios en la precipitación y de nuevo no solo en los valores medios de la precipitación sino también en la precipitación extrema eventos de sequías o de inundaciones que puedan llevar lugar a deslizamientos de tierras, ocurrencias de incendios, cambios en el viento y también cambios asociados en lo que tiene que ver con el nivel del mar no voy a entrar en detalle en cada una de estas regiones y cada una de estas amenazas pero si uno mira grandes rasgos, esta figura ve por un lado que dominan los colores violetas en la mayor parte de las regiones y eso indica aumentos y particularmente esos aumentos son comunes en lo que tiene que ver con la ocurrencia del aumento de la temperatura media y el aumento de los extremos de la temperatura indicando que el calor constituye claramente una amenaza para toda nuestra región de Sudamérica en particular y en lo que tiene que ver con la precipitación vemos que hay cambios y que son significativos en algunas zonas de Sudamérica con una tendencia no solo al aumento de la lluvia sino también a la ocurrencia de los extremos de la precipitación que se asocian también a la ocurrencia de inundaciones como el sur este de Sudamérica la región identificada con la sigla SES por ejemplo mientras que en contraposición por ejemplo podríamos ver en la región central de la costa pacífica un proceso opuesto que tiene que ver con la tendencia significativa a la reducción de la precipitación y la amenaza que esto significa en el aumento de la ocurrencia de eventos de sequías también la amenaza de riesgos de incendios en muchas de las regiones de Sudamérica y acá solo se están resumiendo aquellos casos en lo que tiene que ver con las observaciones aquellos cambios que se han observado y con un alto nivel de confianza si avanzamos ahora lo que podemos ver es que estos cambios que se han estado observando en el futuro y en un contexto de aumento de la temperatura global también continuarán profundizándose de alguna manera y esto se reproduce en un mapa semejante donde ya vemos en todo caso aquellos cambios proyectados por un horizonte temporal no muy lejano asociado a un aumento de la temperatura de la Tierra del orden de 2 grados centígrados y de nuevo lo que vemos es que dominan los colores violetas en lo que tiene que ver con el aumento de la temperatura, con el aumento de la ocurrencia de olas de calor en algunas regiones también, particularmente como el sudeste de Sudamérica el aumento de la lluvia en los extremos de precipitación, las precipitaciones intensas y lo que significa esto en términos de ocurrencias de inundaciones en contraposición con otras regiones donde ya la tendencia a la reducción de las lluvias como lo que mencionaba antes en la región del oeste de Sudamérica sobre la costa del Pacífico, la región central, lo que está mostrando es que la reducción de la precipitación continuaría en las próximas décadas aumentando los riesgos de incendios, las dificultades en la disponibilidad de agua también en lo que tiene que ver con la reducción en la ocurrencia de extremos fríos y la disponibilidad de nieve para alimentar ríos de deshielo por lo tanto lo que podemos ver es que la región de Sudamérica ya muestra cambios observados, significativos, proyecciones que en un horizonte temporal no demasiado cercano no solo se van a sostener sino que se van a profundizar y esto se puede además superponer con lo que significa la vulnerabilidad de distintos sectores de nuestra región frente al cambio climático vulnerabilidad que se puede analizar en términos de los sistemas de producción de alimentos, la disponibilidad de agua, la vulnerabilidad que representa para las áreas urbanas y su infraestructura en el sistema de salud para la población y también para los ecosistemas tanto terrestres como acuáticos fíjense que en este esquema uno lo que puede ver es que dominan los colores rojos intensos en muchas regiones y se indica que los niveles de vulnerabilidad son altos y también con un alto nivel de confianza. Por lo tanto lo que podemos decir es que no solo Sudamérica sino la región central de América está altamente expuesta a lo que significa el cambio climático pero que también es altamente vulnerable a aquellos impactos que implican estos cambios en el clima. Y cuando pensamos en el espacio de soluciones que tenemos entonces frente a este conjunto de amenazas que se superponen con una importante vulnerabilidad claramente aparecen las dos estrategias que tienen que ver con la adaptación y con la mitigación del cambio climático que tienen además el potencial de generar co-beneficios y que actúen entonces en alguna forma vinculados con lo que son otros objetivos, otros objetivos sociales, no solo aquellos que tienen que ver con hacer frente al cambio climático en términos de sus causas y de sus consecuencias entendiendo también que algunas de estas acciones de adaptación y de mitigación podrían tener algunas consecuencias no deseadas. Por lo tanto cuando hablamos de co-beneficios a lo que nos estamos refiriendo es precisamente aquellos efectos positivos que pueden surgir de estas políticas para hacer frente al cambio climático y que serán beneficiosas para la sociedad y para el ambiente y que estos co-beneficios surgen cuando implementamos tanto sean medidas de mitigación o de adaptación pero que impactan significativamente y en forma positiva sobre la otra cuando implementamos mitigación que puede ser significativa y positiva sobre la adaptación o viceversa y por lo tanto el gran desafío entonces tendrá que ver con generar estrategias y políticas que generen estos co-beneficios, generen sinergias además entre las políticas de mitigación y de adaptación y que también contribuyen a alcanzar algunos de estos otros objetivos de desarrollo social precisamente como los objetivos del desarrollo sostenible, los 17 objetivos del desarrollo sostenible que ustedes están viendo. Por lo tanto en este sentido son distintos los ejemplos que se presentan en el contexto del informe del IPCC, uno tiene que ver en lo que se refiere a las ciudades, su infraestructura y también en el sector de la agricultura y usos de suelo. Con respecto a las ciudades, el sector de Sudamérica es altamente importante evaluarlo precisamente en estos términos de co-beneficios de la mitigación y de la adaptación porque es una región altamente urbanizada que cuenta con 5 megaciudades, ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes, una alta concentración de la población no solo en ambientes urbanos sino también en ciudades costeras, con lo cual el ascenso del nivel del mar o el desborde de ríos en caso de crecidas significan también niveles de vulnerabilidad muy importantes para la población urbana y además no solo son estas las amenazas que afectan a las ciudades en áreas urbanas sino también las vinculadas como veíamos antes a situaciones de calor extremo, sequías o inundaciones, depende de las diferentes regiones, deslizamiento de tierras, tormentas muy intensas. Por lo tanto, aquellos factores que determinan además la vulnerabilidad que tienen las ciudades dentro de Sudamérica tiene que ver precisamente con esas asimetrías en la forma en la que se distribuye la infraestructura, el acceso a los servicios, los niveles de pobreza que hay en nuestra región, lo que tiene que ver con la informalidad y también la ocupación de áreas que son altamente riesgosas o que están expuestas a lo que significa el cambio climático. Por lo tanto, aparecen en este contexto de alta vulnerabilidad también oportunidades para generar estas estrategias de adaptación y de mitigación en un contexto en el que podamos pensar en la generación de sinergias entre este conjunto de medidas y también en sus co-beneficios. Y en este sentido, en el tercer grupo de trabajo del IPCC, no me voy a detener en detalle para no accederme en el tiempo, pero podrán encontrar tablas de este tipo donde se proponen distintas alternativas de mitigación y en este caso para sistemas urbanos que tendrán que ver por ejemplo con el uso del suelo urbano y la planificación, la electrificación de la energía de los sistemas urbanos y cómo interactúan, por ejemplo, con los objetivos del desarrollo sostenible y ahí es donde podemos identificar claramente estos co-beneficios asociados a estas medidas de mitigación que ayudan precisamente a operar en este sentido. Esos co-beneficios y sinergias los podrán identificar con los signos más en cada uno de los 17 objetivos del desarrollo sostenible que están en esta tabla y lo mismo podemos ver en términos de agricultura, producción de alimentos para nuestra región, entendiendo que los impactos en la producción de alimentos son negativos sobre muchos de los cultivos en la región de Sudamérica y las proyecciones a futuro indican que estas tendencias en la reducción de rendimientos de algunos cultivos continuará en el futuro y por lo tanto de nuevo cuando pensamos en estrategias de mitigación en lo que tiene que ver con estos sectores, el IPCC muestra de nuevo que existen oportunidades de interacción entre las medidas de mitigación y los objetivos del desarrollo sostenible a partir de los cuales podemos identificar co-beneficios o sinergias. Toda la información del reporte del IPCC está disponible en esta página web y en las diferentes redes sociales donde el IPCC comparte información y aquí termino con mi presentación. Muchas gracias a la doctora Inés Camiloni por esta visión desde el grupo de trabajo 1, la ciencia del clima, por presentarnos estos peligros climáticos que ya están siendo observados, que se esperan a futuro. Agradecemos a todos los que nos acompañan en este evento. Buenos días y buenas tardes, dependiendo de donde se encuentran. Les recordamos que tendremos a tres distinguidas panelistas y que tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final. Así que los invitamos a ir colocando sus preguntas en el chat. También a presentarse o por lo menos contarnos de qué países nos están acompañando para hacer la reunión un poco más interactiva. Gracias de nuevo, Inés. Así que pasamos a nuestra segunda panelista, quien nos acompaña desde Venezuela. Es para mí un gusto presentar a la doctora Noemí Chacón, quien es investigadora asociada titular del Laboratorio de Ecosistemas y Cambio Global del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC. Sus intereses de investigación incluyen el estudio de los ciclos biogeoquímicos de nutrientes en bosques tropicales, sus alteraciones debido al cambio climático y el papel que juegan los conocimientos indígenas en la preservación y restauración del bosque frente al cambiante sistema tierra. Un enfoque decolonial y transdisciplinario caracterizan sus investigaciones sobre las complejas interacciones socioecológicas en los ecosistemas forestales. Es autora líder del AR6 también, del sexto informe del IPCC, pero en el grupo de trabajo 2 que se enfoca en impactos y en adaptación en el capítulo de Centro y Sudamérica. Así que tendremos el gusto de escuchar a la doctora Noemí Chacón. Adelante, Noemí. Muchas gracias, Edwin, por tu presentación y allí por la invitación que me hicieron a compartir con ustedes este tema el día de hoy. Entonces, para dar inicio a esta presentación, voy a compartir con ustedes la pantalla. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Listo, Noemí. Adelante. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es los co-beneficios de la adaptación y mitigación en Sudamérica. Y para tratar este tema, yo me enfoqué un poco en el caso del sector de los ecosistemas terrestres y de agua dulce y su servicio, que es un tema bastante cercano a mi área de trabajo. Entonces, para contextualizar este tema, quisiera que trayéramos a colación o recordáramos un poco los acuerdos a que se llegaron en el Acuerdo de París para la Redundancia en 2015, el cual fue suscrito en aquel entonces por 175 países, donde el compromiso fue reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura bien por debajo de los 2 grados centígrados, e inclusive hacer los esfuerzos por alcanzar valores menores a 1.5 grados centígrados con respecto a los valores preindustriales. Hoy día, el Acuerdo de París está suscrito por 195 países, quienes se han comprometido a través de sus contribuciones nacionalmente determinadas y generar acciones climáticas para alcanzar esta meta. Eso a través de acciones de adaptación y mitigación, que se espera puedan estar soportadas en tres grandes dimensiones. La dimensión social, económica y ambiental. Todo ello con el fin de poder hacer sinergia con la Agenda 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, con este contexto, quisiera entrar ya en la temática, mostrándoles acá una tabla de impactos observados y proyectados que fue obtenida a partir de la evaluación que se hizo en el sexto informe recientemente publicado, donde podemos ver que para la región se evaluaron ocho sectores. Sí, se evaluaron ocho sectores y de esos ocho sectores para esta presentación, yo escogí trabajar con el sector referido a los ecosistemas terrestres y de agua dulce y su servicio por tres razones fundamentales. La primera es razón de tiempo. La segunda es porque forma parte de mi área de experticia. y la tercera es porque, si notan en la tabla, es uno de los actores más impactados en el presente y el cual se proyecta seguir una tendencia similar en las proyecciones futuras. Revisando este sector, encontramos que básicamente las acciones de adaptación-mitigación estuvieron orientadas hacia la adaptación basada en ecosistemas y adaptación basada en comunidades. Bueno, como que las grandes líneas que se vislumbraron en la evaluación que se hizo. La adaptación basada en ecosistemas estuvo prácticamente orientada hacia lo que fue áreas protegidas, o sea, la evaluación arroja que las áreas protegidas es una de las acciones de adaptación que mayor se implementaba en la región y mientras que la que es basada en comunidades estuvo centrada en visibilizar todas aquellas acciones en donde el conocimiento indígena y conocimiento local sobre los procesos locales para la reducción de riesgo e impacto al cambio climático están incluidas. Respecto a las áreas protegidas, esta acción climática se piensa es una de las acciones que genera importantes beneficios y bienestar social en la parte social y económica y mientras que la adaptación basada en los conocimientos locales pues también se piensa que es una de las importantes estrategias de adaptación para la región y la cual debe ser considerada. Ahora bien, revisando los co-beneficios, los cuales, cuya información que aquí despongo está un poco más allá de lo que el informe quizás arrojó como mensaje esto contiene bibliografía reciente, etcétera, etcétera podemos ver que en lo que respecta a los co-beneficios ambientales ambas acciones de adaptación generan resultados similares es decir, existe un incremento en la resiliencia de los ecosistemas se protege la biodiversidad y se protegen o se preservan espacios como suelo, agua y aire no obstante, cuando revisamos los co-beneficios socioeconómicos nos damos cuenta que existen diferencias entre una acción de adaptación y la otra cuando revisamos los co-beneficios sociales y económicos que se obtienen a partir de las áreas protegidas podemos ver que principalmente todas aquellas que están orientadas hacia el mercado o se genera para espacios de recreación ahí indudablemente hay digamos co-beneficios sociales que contribuyen al bienestar humano sin embargo, esto está más orientado hacia el bienestar humano particular es decir, ahí podemos ver como estas áreas generan oportunidades de empleo donde la población local además puede entrar en la cadena de servicios se hace conexión con los mercados se pueden generar digamos iniciativas de cooperación técnica e inversión económica entre estados y organismos internacionales claramente todos estos co-beneficios redundan en bienestar social para la sociedad para los humanos sin embargo, particularmente pienso que no se ven allí los co-beneficios socioeconómicos que estarían que serían propios de la comunidad y de todas estas sociedades que viven alrededor de estas áreas protegidas que tienen unos sistemas organizativos bastante distintos donde el bien comunitario se sobrepone sobre el bien personal cuando vemos la adaptación basada en comunidades donde se toma en cuenta el conocimiento indígena y el conocimiento local sobre los procesos que ocurren en la región vemos entonces que hay un importante número de co-beneficios socioeconómicos que favorecen las estructuras comunitarias como por ejemplo la revitalización de la cultura el empeoramiento de las comunidades la organización comunitaria la disminución de la migración la protección de medios de vida y particularmente una de estas medidas sería como la garantía de la participación de la comunidad en los enfoques de gestión ascendente asimismo se favorecen las economías y tecnologías locales y se reduce la dependencia de los mercados forales a pesar de que puedan existir estas diferencias abismales entre un tipo de adaptación y la otra vemos que ambas contribuyen notablemente a lo que es los objetivos de desarrollo sostenible entre ellos el número 13 que sería como la acción climática no obstante una vez revisado estos co-beneficios socioeconómicos yo sí quisiera llamar un poquito la atención en este particular en cuanto a que habría que revisar ese compromiso entre proteger y digamos como el co-beneficio que está brindando a la sociedad habría que ver cómo se balancean esas dos situaciones entonces en este contexto también quería mostrarles que especial atención tendríamos que tener con el Amazonas siendo que el Amazonas la región amazónica nuestra tiene aproximadamente creo que ya ahorita hay un poquito más alto el número de kilómetros cuadrados pero la Amazonía nuestra presenta aproximadamente el 22% de su territorio está bajo el régimen de área protegida interesante también es que en esta región este se tiene una importante área denominada o reconocida oficialmente como de territorios indígenas la cual también es aproximadamente el 22% y este recientemente se han publicado varios artículos en los que se muestra como las áreas que están bajo digamos gobernanza de los pueblos indígenas tienen una una alta reducción de emisiones inclusive más que las áreas protegidas entonces pareciera que este es otro mensaje que nos está diciendo que está muy bien todo el tema de llevar medidas de actuación que puedan proteger todos estos ecosistemas siempre y cuando este tengamos en cuenta la el nivel de organización local la gobernanza local los conocimientos locales dicho esto entonces quisiera como que hacer unas reflexiones sobre este tema que que particularmente son ya opiniones personales yo pienso que la la implementación de de las áreas protegidas como medida de adaptación y mitigación al cambio climático para generar co-beneficios eficaces en las dimensiones socioeconómicas solo eso es posible si se reconocen los conocimientos indígenas su forma organizativa y la gestión del territorio por estas poblaciones indígenas y locales asimismo las áreas protegidas con orientación de mercado que las hay bastante pueden producir exclusiones inacestables como la exclusión de los sistemas de gobernanza de las comunidades y la separación del vínculo que existe entre estas comunidades y sus medios de vida y finalmente bueno como les decía anteriormente habría que tener una especial atención en todas estas iniciativas de adaptación y mitigación que se están llevando a cabo en la región de la Amazonía pues esta región posee 410 pueblos indígenas y en ella como vimos anteriormente se presenta con un 22% del territorio asignado a este tipo de figura la cual en mi opinión no digamos para que rinda un mayor beneficio tendría que tener una administración sino híbrida por lo menos con una alta participación de los pueblos indígenas y comunidades locales hecho todo esto no me queda más que agradecerles y quedar atenta por aquí para cualquier comentario al respecto de este tema gracias muchas gracias a la doctora Noemí Chacón quien desde Venezuela nos dio la visión desde el grupo de trabajo 2 que se enfoca en los temas de impactos y de adaptaciones nos hablaba Noemí sobre los impactos observados y esperados en la región y sobre los co-beneficios especialmente de iniciativas de adaptación basada en ecosistemas y en las comunidades de nuevo damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en este evento yo los saludo desde Guatemala en Centroamérica vemos acá en el chat que tenemos visitantes o participantes desde Colombia Bolivia Brasil Argentina Perú México Chile así que los invitamos a seguir presentándose en el chat para hacer el evento más interactivo también los invitamos a que puedan agregar sus preguntas para las tres panelistas en el chat ya que al concluir esta última intervención tendremos esta sesión de preguntas y respuestas así que continuando ahora hemos escuchado ya del grupo uno del grupo dos pasaremos al tercer grupo de trabajo del IPCC que en esta ocasión está representado por la doctora Mercy Borbord Córdoba así que será un gusto para mí presentarles a la doctora Mercy Borbord Córdoba quien es oceanógrafa con un doctorado en ciencias ambientales de la Universidad Estatal de Nueva York es profesora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral Espol Ecuador e investigadora senior del Centro Internacional del Pacífico para la reducción del Riesgo de Desastres Espol fue jefa de Control Ambiental de Guayaquil directora provincial de gestión de riesgos de desastres y viceministra del Ministerio de Ambiente de Ecuador Mercy es autora líder del sexto informe del grupo tres en el IPCC es decir enfocado en el tema de mitigación y también es miembro del grupo de recursos humanos para servicios climáticos de la Organización Meteorológica Mundial OMM así que le dejamos la palabra a Mercy para que nos dé la perspectiva desde el grupo tres de mitigación bienvenida Mercy muchísimas gracias muy buenas tardes a toda Sudamérica y los que nos estén escuchando y muchísimas gracias gracias por esta invitación voy a compartir mi pantalla para presentar un poco la parte que corresponde a los co-beneficios de la adaptación y mitigación en Sudamérica pero haciendo un enfoque de los sistemas de salud vamos a mirar un poco cómo podemos integrar este sector que creo que hay que darle mucha más importancia y relevancia bien uno de los mensajes claves que nos han dado los diferentes grupos es que al menos que tomemos acciones inmediatas en la reducción de emisiones en todos los sectores poder lograr el 1.5 grados va a estar más allá de nuestro cáncer y por otro lado que para evitar esas pérdidas increíbles es necesario una acción urgente y se requiere adaptarse al cambio climático es decir tenemos que trabajar vis a vis los temas de reducción de emisiones con los temas de adaptación y en este sentido voy a presentar aquí esta información que es de la CELAC de lo que los gobiernos enviaron al al convenio marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático en términos de sus prioridades de gobierno para la adaptación y la mitigación esto es información que se presentó en el año 2016 y lo que tenemos acá es los sectores que fueron priorizados tanto para adaptación y mitigación y quiero recalcar como estamos trabajando un poco en enfocar el tema de salud vean que ustedes en el tema de salud que está aquí en rojo con la carterita del signo de la cruz no está en todos los países que presentaron sus contribuciones nacionales como un tema de prioridad está casi en la mitad de ellos y en aquellos sectores donde trabajan los dos sectores como por ejemplo energía agricultura cambios en el uso de suelo y las actividades forestales y algunos de estos que están relacionados con ciudad como transporte desechos energía no van a la misma par lo que corresponde a adaptación y mitigación y claro y porque cada cual tiene digamos su especialidad y su prioridad a lo que voy es que en este momento lo que vamos a tratar de ver es cómo promover una mejor integración de todos los sectores para trabajar con una mejor sinergia y en este caso también el tema de la salud quede también un poco en el horizonte de muchos de estos sectores regreso al diagrama que presentó el grupo número dos para interaccionar lo que es la amenaza climática la exposición con la vulnerabilidad medida en términos de la sensibilidad y la capacidad adaptativa con el riesgo este riesgo no vamos a vamos a ver en detalle esto pero básicamente me va a impactar en temas de la salud humana en dos aspectos primero a las enfermedades que son sensibles al clima con eventos adversos en lo que es enfermedades vectoriales aquellas que son transmitidas por el agua las enfermedades infecciosas de todo tipo aquellas enfermedades relacionadas con el calor que ya vamos a ver un poco y que son tan importantes y tan poco conocidas el tema de la salud mental que es otro tema que es una deuda en la región y los temas de desnutrición o malnutrición finalmente también en esto tenemos conflictos importantes en la región relacionados con migración desplazamiento y conflictos de otro tipo y un buen ejemplo de lo que pasó en estos temas de eventos extremos combinados con la pandemia es que los sistemas de salud se vieron recargados y es justamente lo que pasa también cuando tenemos estos eventos climáticos hay cargas de pacientes respuestas de emergencia y costos que a veces los sistemas de salud nuestros no están preparados también otros sistemas que fueron afectados o que van a ser afectados todavía más son los sistemas de alimentos y los de medios de vida de nuestras poblaciones y comunidades en este reporte gráfico que no es de ninguno de los reportes pero que es del trabajo de un grupo nuestro con la doctora Sturdy Barra quisiera representar un poco estos determinantes de la salud relacionados con estas enfermedades en este caso vectoriales para poder ver cómo los temas de estos sectores y mi enfoque ahora es en ciudades incide directamente e indirectamente en los temas de la salud de estas enfermedades la estacionalidad sabemos todo el tiempo que viene la estación de dengue viene la estación de las enfermedades respiratorias entonces sabemos pero no la articulamos con los temas climáticos sabemos que existen virus circulando ¿no? pero a veces no tenemos una buena vigilancia epidemiológica el tema de las condiciones de la vivienda y de los servicios que tiene la ciudad especialmente en los sistemas informales de vivienda son un factor importante en este tema de la vulnerabilidad y del impacto en las enfermedades la parte de la zoonosis y de los mosquitos y de los vectores que están ahí es un tema que también tiene que ser articulado y finalmente la de las poblaciones vulnerables toda esta interacción compleja hace que dentro de las ciudades la carga de la epidemia no sea igual y por ejemplo esto es una ciudad del Ecuador llamada Machala que vemos pues que no es igual pero cuando hacemos el análisis específico de aquellos sectores que están más afectados vamos a ver que son algunos que tienen ciertas características justamente eso es lo que hay que entender cuáles son esos factores para poder tomar las medidas correctivas y ahora regresando a todo el tema de Sudamérica ya lo mencionaron nuestras previas panelistas que vamos a tener una serie de impactos y esos impactos asociados por ejemplo con el tema de las sequías y de las temperaturas se van a traducir en temas de seguridad alimentaria también aquellas variaciones y eso prácticamente en toda la región los temas de deslizamientos e inundaciones también nos van a afectar directamente a la vida indirectamente a la salud que viene luego de ello y a las infraestructuras que tenemos los temas de seguridad del agua que es un tema que también está prácticamente recurrente en muchas de estas regiones nos van a afectar directamente a los temas de nutrición y otras enfermedades y finalmente el tema de la salud de los de las epidemias que van a estar por estos cambios en la temperatura que van a provocar cambios en los ecosistemas y en la dinámica tanto de los de los hosts ¿no? de los vectores como también de las personas que pueden empezar a mover e inmigrarse finalmente hay que reconocer esta visión de riesgo sistémico efectivamente para poder trabajar en una visión más articulada intersectorial en relación especialmente a los temas de salud y acá lo vemos que los riesgos de calor por ejemplo van a producir mayor cantidad de mortalidad en las poblaciones adultas mayores ¿no? y también en las poblaciones que están en sitios de mayor informabilidad no es distribuida equitativamente y esas asimetrías urbanas son claramente visibles en nuestras ciudades por otro lado el cambio climático va a afectar la epidemiología de las enfermedades sensibles del clima ¿no? y lo vemos prácticamente en toda la región que tenemos el dengue la chikungunya el zika y que están apareciendo cada año en diferentes lugares y con diferente periodicidad porque estamos expuestos a estos eventos extremos como el niño que azota nuestra región y que aparece cada vez que aparece vamos a tener como estas epidemias en el año 2020 en que vino la pandemia también nos sorprendió eventos de dengue en algunos países donde no era común Paraguay tuvo 223 mil casos Argentina tuvo 42 mil casos en nuestros países como en Ecuador Perú son enémicos entonces esto se va a ver exacerbado y cada vez va a aumentar en las proyecciones climáticas y en el tema de cambio climático va a exacerbar todavía más el tema de la falta de servicios básicos en nuestros asentamientos informal y eso lo que va a provocar obviamente van a ser aumentar la vulnerabilidad pero también el tema de las enfermedades entonces en este contexto los procesos de adaptación y mitigación y mirando con este enfoque de salud la organización Panamericana de la salud dice salud en todas las políticas es correcto eso para lograr eso este marco de objetivos de desarrollo sostenible debería servir como una buena base para poder integrar los temas de mitigación y esto está aprobado por las prácticas de políticas en muchos países que puede ser efectivamente de alta sinergia pero también hay que tener cuidado que no solamente hay que entender los beneficios que se pueden generar pero también aquellos potenciales conflictos asociados a esa mitigación que podría afectar injustamente a ciertas poblaciones y eso hay que tenerlo muy en cuenta para poder establecer cómo priorizamos acciones y cómo buscamos salvaguarda en el momento que sea necesario vamos a ver un poquito el sistema urbano que ya Inés presentó algo pero aquí yo me voy a enfocar básicamente en los temas de salud ¿no? miren ustedes que en el tema de salud humana cómo podemos relacionar y cómo podemos hacer una excelente sinergia prácticamente en todas las acciones que tienen que ver con los sistemas urbanos la planificación del territorio y el cambio y uso de suelo los sistemas de energía los sistemas de enfriamiento ¿no? que están cada vez mejorando y con unas tecnologías que podemos llevar estos que están en azules significa que tenemos mayor confianza y que puede ser por lo tanto hay mayor evidencia de que estos paquetes de política que articulan estas cosas nos van a ayudar a mejorar también la salud humana el tema de la infraestructura azul y verde es importante y nuestras ciudades se caracterizan por tener muchos ecosistemas que muchas veces no son incorporados en el paisaje urbano en el tema del desecho del manejo de desechos hay que tener mucho cuidado por un tema de asimetrías y de justicia climática para que no llegue el impacto de un manejo de basura en alguna comunidad vulnerable entonces esto hay que mirarlo un poco con esta perspectiva y finalmente el mensaje es que integrando los sectores las estrategias y la innovación con la tecnología con la empresa privada con la academia realmente podemos hacer un paquete importante de trabajos y de políticas intersectoriales e interdisciplinarios para poder enfrentar estos temas y finalmente conseguir en este tema de la salud humana mejorar y ahí podemos ver algunos ejemplos que en muchas de las ciudades ya están pasando las soluciones basadas en la naturaleza relacionadas con el agua que a su vez que reducen los el tema de las inundaciones ¿no? la resiliencia que va aumentando cuando se trabajan estas soluciones de la naturaleza también se produce una captura de carbono en todos los ecosistemas verdes que están en las zonas urbanas y periurbanas pero a su vez va a producir un efecto importante en los espacios públicos que ayudan a mejorar la salud física y mental y el bienestar en general de la población la infraestructura básica en este punto que es una deuda que se tiene en toda la región y especialmente en ciudades pequeñas y tal vez en las grandes también donde esa infraestructura básica que es un derecho que es un desarrollo que es un tema de desarrollo que no que debe incluir todo lo que es saneamiento agua para tomar los drenajes electricidad los derechos a la tierra y a la vivienda y poder transformar se puede transformar en una oportunidad eso es importante para esto desarrollar las capacidades adaptativas de toda la población desde gobiernos locales hasta las propias comunidades porque con eso se puede reducir las vulnerabilidades y este relacionados con el clima y aumentar esa resiliencia climática que queremos también en el tema de estas iniciativas de transporte urbano activa esas políticas que se deben fomentar a nivel nacional y a nivel local para facilitar procesos de caminar de usar bicicletas y eso va a reducir las emisiones obviamente la ciudad de 15 minutos reducir las emisiones y favorecer los temas de la calidad del aire y a su vez generar bienestar físico mental y reducir enfermedades asociadas al estrés térmico y a la respiratoria y aquí un poco en la parte de adaptación es bien importante estar con estas visiones sistémicas estos temas de desarrollo como decía mejoran no solamente con la parte de infraestructura hay que mejorar los temas de educación hay que mejorar los temas de esta articulación entre los diferentes sectores médicos de salud con la parte del sistema veterinario los sistemas de seguridad alimentario sistemas de alerta temprano pensando en los temas de resiliencia climática que unen estos dos elementos pero que a su vez reducen los desastres climáticos y específicamente esta visión sistémica lleva a algo que en el capítulo dos proponen que es el tema de salud una salud que no es más que incorporar esa visión sistémica de la biodiversidad de la parte también de los bosques que están urbanos en este caso y cómo eso ayuda al bienestar y a la salud y este framework que ahora está que es el de la salud planetaria que básicamente no vamos a tener salud humana si no mantenemos la salud del planeta pero para esto hay que compartir conocimiento de las comunidades de los municipios de los gobiernos nacionales de tal manera que podamos realmente aprender y responder cuando el siguiente brote de epidemia de pandemia aparezca y el mensaje final sería que estas acciones climáticas aceleradas que hay que acelerar estas acciones climáticas son críticas para el desarrollo sostenible y para esto esta propuesta de la gobernanza para el desarrollo climático resiliente debe incluir estos temas de planificación de largo aliento de todos desde todos los niveles de gobierno cooperación internacional el compartir los beneficios del desarrollo de la ciencia de la tecnología y desarrollar estas trayectorias que puedan aumentar los procesos de adaptación y la mitigación pero que a su vez reduzcan la inequidad y finalmente aquellos compromisos que ya estaban hechos que son los de las contribuciones nacionales determinadas deben implementarse en la medida inmediata y lo más rápido posible con eso termino estos fueron pues los que participamos en el grupo número 3 29% mujeres 70% hombres todavía tenemos que trabajar un poquito más para lograr estos niveles de equidad muchas gracias muchas gracias a la doctora Mercy Borbó Córdoba por esta presentación esta perspectiva desde el grupo de trabajo 3 enfocado en mitigación de nuevo recordamos a todos los que nos acompañan en este evento que tendremos ahora una sección de preguntas y respuestas pueden poner sus preguntas en el chat aunque también tenemos allá abajo en los comandos de zoom el botón sobre preguntas y respuestas el quick Q&A que se llama así que invitados por favor a poner preguntas para que podamos tener una sección de interacción con nuestras destacadas panelistas ya nos decía ahí Mercy que en el grupo de trabajo 3 todavía era un tercio un poco menos de un tercio las mujeres participantes en este evento nuestras tres panelistas han sido mujeres así que excelente en ese sentido bueno en lo que nuestros participantes se animan a ir agregando sus preguntas y hay algunas allí en el chat yo quisiera empezar con algunas preguntas para cada una de las tres panelistas y empezando con Inés quien nos habló desde el grupo de trabajo 1 que es el grupo que se enfoca en ciencia de clima en modelos climáticos quisiera preguntarte Inés precisamente en ese sentido la información climática la información de modelos de escenarios es crucial para la toma de decisiones aquí estamos enfocándonos en adaptación y en mitigación y los funcionarios públicos por ejemplo que tienen que trabajar en la implementación de estas estrategias de adaptación y de mitigación pues tienen que tener algún conocimiento mínimo algún acceso a esta información de qué podemos esperar a futuro en términos de clima en términos de emisiones quisiera entonces preguntarte y también aprovechar a pedirte que nos cuentes un poco más sobre la disponibilidad de esta información climática en un formato fácil de acceder y ahí aprovechar a que nos cuentes sobre el Atlas que se fue publicado en el grupo uno que es un esfuerzo en esa línea y preguntarte si así como está este Atlas conoces tú de otras fuentes de información que puedan ser de fácil acceso para alguien que no sea especialista en el tema de modelos y de escenarios climáticos Gracias por la pregunta y la oportunidad para presentar precisamente el Atlas Interactivo que se generó en el marco del sexto informe del IPCC este Atlas Interactivo constituye el primer esfuerzo que se hizo realmente desde el IPCC de acercar la información de los resultados en lo que tiene que ver con cambios observados y también con proyecciones a futuro en una forma lo más amigable e interactiva particularmente en el quinto informe de evaluación había un Atlas pero que no era interactivo se hizo y se trabajó mucho y se escucharon también las demandas desde los sectores de toma de decisiones y desde los propios científicos de lograr tener un acceso más fácil a la información de proyecciones y las distintas bases de datos y así es cómo se llegó a la presentación de este Atlas Interactivo donde precisamente se puede encontrar toda esta información con respecto no sólo de proyecciones sino de cambios observados para las distintas regiones en las que se dividió al mundo en el sexto informe de evaluación es una página web que está disponible se puede acceder desde la página web del IPCC está presentado de la forma más amigable posible pero más allá de eso el IPCC de todas formas está haciendo actividades de divulgación y de explicación acerca del uso del Atlas Interactivo eso también se puede encontrar en la página del IPCC las fechas en las cuales para las distintas regiones particularmente para la región de Sudamérica hay mañana un evento de presentación del Atlas y de acercar su uso para obtener para poder sacarle el mejor aprovechamiento de todo lo que está ahí y no tengo entendido no conozco que a nivel global haya una herramienta de esas características de lo que representa este Atlas Interactivo de lo que significó el trabajo conjunto de científicos de todo el mundo de generar esa información que además pasó por distintos procesos de revisión información de base que también está disponible las propias herramientas con las que se fueron desarrollando todas las figuras que se pueden descargar a partir de ahí también están disponibles así que no solo brinda información sino que se hace en un marco de absoluta transparencia y de trazabilidad de los datos que ahí se están presentando algo que es fundamental cuando esa información se utiliza en un proceso de toma de decisiones tiene todo el rigor científico y toda la transparencia necesaria como para que su utilización de alguna forma esté absolutamente avalada excelente gracias Inés así que queda la invitación a todos los que nos acompañan a ingresar al sitio web del IPCC y allí como ya lo decía Inés hay un vínculo que lo lleva uno a este ATSAS interactivo empezar a explorar esa información que nos muestra cómo ha cambiado el clima en los años recientes pero especialmente cómo podría cambiar a futuro dependiendo los modelos y los escenarios de emisiones pasando al grupo 2 quería conversar con Noemí precisamente una de las preguntas que está ahora ahí en el chat era una que yo tenía pensada precisamente para Noemí que nos hablaba mucho sobre integrar a las comunidades pero especialmente a las comunidades indígenas en estos procesos de adaptación y pregunta precisamente Pedro Borges allí en el chat cómo pueden incorporarse sus conocimientos indígenas a la acción climática qué retos hay tal vez nos puedes comentar un poco Noemí cómo viste tú esto desde tu trabajo en el IPCC qué ha hecho o qué se hizo en este informe del IPCC para tratar de incorporar este conocimiento indígena y qué retos tenemos todavía para el siguiente informe del IPCC para que esta incorporación siga realizándose Fíjate gracias a la persona que preguntó por el chat y a ti por la pregunta Fíjate que en este informe se hicieron esfuerzos bastante significativos para incorporar el conocimiento indígena y local dentro de lo que es la evaluación del informe de hecho se consideró estos conocimientos como un eje transversal a todos los capítulos todos los capítulos deberían considerar la inclusión de estos conocimientos y también se generó aparte el primer compendio de conocimientos indígenas que fue publicado paralelo al informe fue una iniciativa de varios autores del reporte y donde participaron en ese compendio de conocimientos indígenas participaron varios digamos autores indígenas para informar a los autores del IPCC pienso que eso es un avance bastante significativo con respecto a lo que fue el AR5 de hecho en nuestro capítulo de Centro y Suramérica se generaron se generó una pregunta se generó un caso de estudio y todo cada una de las sesiones incluyó el conocimiento indígena y local ¿qué reto nos queda? el reto que nos queda es que todavía este conocimiento llega a nosotros a través de digamos portadores del conocimiento que hacen puente con nosotros y nosotros como comunidad científica y de allí nosotros interpretamos bastante sus conocimientos y lo incluimos nosotros el reto que nos queda es tratar de llegar a metodologías de coproducción con pueblos indígenas desde una perspectiva de colonial que nos permita poder interactuar con ello y este digamos generar conocimiento en un ámbito intercultural y transcultural si se quiere entonces ese no es un reto fácil este porque como les decía anteriormente tenemos que desprendernos de nuestra visión colonial y este generar todas aquella junto con ellos generar con ellos no hacerlo nosotros mismos este todas estas herramientas y metodologías que nos permitan acercarnos a ese conocimiento tan necesario para la preservación de la vida en el planeta excelente gracias continuando entonces para platicar con nuestras tres panelistas quisiera platicar con Mercy viendo que de acuerdo a lo que leímos de su hoja de vida Mercy tiene experiencia tanto en el sector académico como en el sector público Mercy trabajó como viceministra de ambiente también como directora de gestión de riesgos de desastres Mercy quería preguntarte poniéndote el sombrero que tuviste en ese tiempo de tomadora de decisiones en el sector público ¿cuáles viste tú o cuáles piensas que son los principales retos las principales barreras para implementar acciones concretas contra el cambio climático tanto de adaptación como de mitigación cuando estabas tú allí como tomadora de decisión ¿qué sentías que te hacía falta o que podía facilitar tu trabajo en esa línea? Bien muchas gracias creo que es bien importante mirar cómo podemos acercarnos justamente a los tomadores de decisiones y voy a dividirlo en dos partes el uno es a nivel de los gobiernos nacionales y el otro es a nivel de los gobiernos subnacionales o locales que es súper importante a nivel de gobiernos nacionales creo que una de las principales barreras que además se está tratando de mejorar bastante creo yo es el tema del acercamiento de la información científica a la información para las tomadoras de decisión hay que pensar que un tomador de decisiones tiene tres minutos cuatro minutos para escuchar la propuesta y luego con eso va un equipo técnico le traducirá la información específica para poder implementar una normativa un plan un programa y luego mirar cuánto cuesta para poder saber si tengo los recursos necesarios para invertir con algún proceso de priorización entonces esa visión de lo que es prioritario y de pronto si hay algo que no es aparentemente prioritario hay que justificar muy bien y poner las evidencias las evidencias son que si nosotros no invertimos en resoluciones basadas en la naturaleza y no se dan incentivos para que en los niveles de gobiernos nacionales a locales se puedan implementar vamos a perder en desastres en salud en costos indirectos ese tipo de información es muy práctica para que el tomador de decisiones pueda realmente decir ok vamos a implementar estrategias de financiamiento incentivos para las empresas incentivos para los gobiernos locales que empiecen a trabajar con estas nuevas visiones entonces es la información científica tiene que traducirse a una información que sea operativa en las acciones que tiene que hacer el gobierno nacional que generalmente que es el que define las políticas las políticas y luego van a bajar a la implementación al nivel local y ahora en el nivel local para mí una de las barreras que hay y no en las ciudades grandes en las ciudades intermedias en las ciudades pequeñas es el tema no solamente de que no hay no está listo el material para poder cómo hacer a los gobiernos locales se les da la gran responsabilidad de administrar el territorio tienen que planificar tienen que hacer los servicios básicos tienen que hacer drenaje tienen que hacer el tema de los desechos sólidos pero no tienen todos los recursos que tienen entonces el tema del financiamiento específico para poder trabajarlo en esto es importante pero el financiamiento solo no hace la diferencia si no se les da una capacitación específica de cómo podemos ser más efectivos y ahí yo creo que hay el detalle de poder fortalecer esas capacidades pero unas visiones sistémicas y para mí la visión sistémica tiene el equivalente a sinergia y eficiencia económica y de impacto es decir si yo voy a poner mis recursos para implementar soluciones basadas en la naturaleza reducir inundaciones mejorar el saneamiento con drenaje adecuado estoy resolviendo como decimos en nuestro medio varios pájaros de un solo tiro entonces la idea es que justamente y esto lo digo más con mi experiencia digamos de haber estado en la administración pública es un mensaje más bien de esa experiencia que creo que es importante traducir eso de cómo podemos poner evidencia que veamos cómo puede ser más eficiente los resultados integrados la visión sistémica creo que es importante las sinergias de adaptación y mitigación es una oportunidad a todo nivel excelente merci por tus comentarios yo creo que muy adecuados precisamente para el entorno en el que estamos en este evento este evento ha sido organizado y convocado por el IAAI y precisamente tú hablabas merci de dos temas importantes por un lado traducir el conocimiento científico a una forma operativa y por otro lado capacitar a los actores de gobierno para que puedan trabajar con esta información científica creo que son dos líneas de trabajo que el IAAI por la experiencia que yo he tenido con esta institución ha estado fortaleciendo y trabajando ya desde hace varios años el poder traducir el poder acercar esta información científica a tomadas de decisión y el poder realizar capacitaciones para que esa información pueda ser utilizada así que queda ahí la nota para nuestras colegas de IAAI que nos están escuchando pero avanzando vemos que tenemos aquí un par de preguntas que han sido hechas por nuestros las personas que nos acompañan las voy a leer acá y pues son preguntas generales una de ellas un poco más interesante para contestar y las dejo abiertas para que cualquiera de las tres panelistas pueda intervenir en la primera pregunta nos hablan sobre educación ambiental en primer lugar agradecen por compartir toda esta información que ha sido compartida hoy y preguntan qué recomendarían para quienes desarrollamos procesos de educación ambiental en comunidades para lograr acercar esta información o la información que consideren clave para iniciar la participación ciudadana de nuevo yo creo que ese es uno de los retos grandes del IPCC y en general de nosotros los científicos cómo hacer que esa información se acerque a la población en general ya Mercy nos hablaba un poco desde el sector de gobierno pero ahora pensemos en el público en general cómo podemos ayudar a que esta información llegue así que dejo abierta para las tres panelistas la pregunta bueno yo puedo si querés Edwin responder algunas cuestiones me parece que cuando hablamos de educación ambiental también tenemos que pensarlo en términos de educación formal y educación no formal desde el punto de vista no formal los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en esto que tiene que ver con la transferencia de el conocimiento científico hacia la población a la divulgación en una forma masiva y ahí es el gran desafío digamos del entrenamiento entre los científicos y probablemente la necesidad de que haya periodistas especializados en temas ambientales en temas de cambio climático como para asegurar que el mensaje llegue en forma clara que no llegue distorsionado que se sostenga a lo largo del tiempo que no solo se habla de cambio climático ante la ocurrencia de algún evento severo o solo en el momento del lanzamiento de un reporte del IPCC que puede generar en ese momento bastante inquietud para escuchar los resultados sino como es necesario trabajar en forma continua para que se entienda que el cambio climático es un proceso que está en desarrollo que va a continuar en el futuro y que las medidas son imprescindibles así que me parece que un canal vinculado a la educación tiene que ver con esta vía no formal y después desde el punto de vista de la educación formal pensar en todos los niveles de educación cuando entendemos que cuando hablamos de cambio climático hablamos de una transformación cultural que tenemos que modificar muchas de las pautas en la forma en la que consumimos en la forma en la que producimos en la forma en la que desarrollamos cada uno de nosotros como ciudadanos nuestra vida cotidiana y entonces incorporar todo este conocimiento en los distintos niveles de la educación en general nosotros tenemos experiencia y participamos en la vida de la educación universitaria pero esto tiene que empezar desde el nivel inicial de la educación y eso se puede hacer solo también si se hace en forma articulada y si se incorporan los temas ambientales en lo que son el currículum de las escuelas y de la educación formal Gracias Inés no sé si Mercy o Noemi quieren complementar algo y hay Inés que amplió bastante la respuesta Bueno sí desde mi punto de vista a mí me gustaría que estos procesos de comunicación para que lleguen bien hay que un poco trabajarlos con nuestros receptores es decir si es una comunidad hay que entender su perspectiva cultural algunos tienen unas perspectivas mucho más holísticas que las nuestras entonces creo que hay que sentarse y me gustó lo que dijo Noemi yo también soy muy partidaria de los procesos de coproducción entonces a veces enseñamos nuestros mensajes con nuestra perspectiva con nuestra visión y posiblemente pueda ser para una parte de la sociedad pero no para todos entonces empezar a trabajar en esos procesos comunicacionales y de idea desde una visión más participativa coproductiva entender un poco ponerse los zapatos de los que están del otro lado para poderlos llevar incluso a las poblaciones más vulnerables con más relevancia a los niños me parece que es importantísimo incorporarlos dentro de estas acciones y también un tema de pensar que el cambio climático no es un tema ambiental es un tema de desarrollo es un tema social y eso me gusta mucho de estas casi nueve mil páginas de los reportes se han reconocido básicamente que los temas sociales son los que producen unas interrelaciones complejas e importantes y eso hay que tenerlo en cuenta no solamente nos preocupamos del ambiente es de esa dinámica con los actores sociales lo que hace que hemos llegado a estos puntos de cambio climático excelente gracias merci noemi algo adicional sí ahí quería complementar un poco lo que han dicho merci y marín bueno este respecto a la a cómo debe construirse ese mensaje ese mensaje definitivamente no debería venir de los periodistas medios de comunicación o comunicadores ese mensaje debe venir de la construcción que se haga con las comunidades que son las que están viviendo o sea yo no si no vivo el digamos el impacto es difícil poder llevar el mensaje yo creo que eso hay que construirlo en la propia comunidad y habría que construirlo este para todas las áreas o sea yo creo que el cambio climático hoy día no es un no es un tema exclusivamente para el área ambiental es un tema definitivamente que debe transversalizar nuestra vida en todos los sentidos y es algo que debemos construir y es un discurso que debemos llevar desde desde los más pequeños hasta los adultos porque definitivamente tenemos que transformar nuestra manera de vivir excelente no es mi gracias y precisamente yo tomando notas escribía eso de que ya lo mencionaba Inés necesitamos una transformación cultural en nuestra forma de consumir y de producir y como ya lo indicaba Mercy en su presentación no es para dentro de 30 años es para ya y entonces se requiere realmente un esfuerzo muy grande porque tenemos que alcanzar a toda la población y como pone allí Mónica en el chat en una reacción a lo que se está discutiendo definitivamente si existe todavía un reto grande en esa en esa forma en que compartimos nuestra información científica en opinión de Mónica existe un abismo grande entre el lenguaje del IPCC que es un lenguaje calibrado científicamente y la vida cotidiana del ciudadano definitivamente el IPCC reconoce esto yo tuve experiencia de trabajar en el informe anterior también el quinto informe y lo que he visto entre otros cambios grandes es que en este informe nuevo el IPCC ha puesto muchísima atención al tema de comunicación a público en general nos dieron varias capacitaciones para hablar con periodistas para hablar con tomadores de decisión tienen un equipo completo de comunicadores que están tratando de ayudarnos a traducir la información científica de hecho ese creo que fue uno de los principales retos de escribir el resumen para tomadores de decisión en nuestro grupo seguramente pasó lo mismo en el grupo uno y grupo tres el reto del resumen para tomar la decisión era dos pienso yo por un lado cómo resumir esas miles de páginas que ya mencionaba Mercy en quince páginas ¿verdad? eso es el primer reto obviamente pero más que eso el reto era cómo hacer lo que fuera en un lenguaje claro y entendible y al menos en el grupo dos seguro así fue en los otros grupos constantemente tuvimos la interacción con especialistas de comunicación para tratar de ayudar a que el mensaje fuera lo más claro posible obviamente todavía hay limitaciones y hay retos y pues esperamos que en la medida de lo posible el mensaje llegue a las poblaciones en general voy a pasar a la otra pregunta que es interesante quiero escuchar la reacción de las panelistas Rosana Maguiño nos dice bueno el estudio es sobre cómo el cambio climático afecta a la población humana ahí me permito yo aclarar rápidamente que el estudio en efecto habla sobre la población humana pero también se habla mucho de impactos y efectos sobre sistemas naturales precisamente Noemich con especialista en temas de biodiversidad ese era uno de sus roles también estudiar los impactos no solamente en los humanos sino en general en los ecosistemas pero en todo caso Rosana nos dice bueno posiblemente no tengamos que mitigar este efecto sobre el cambio climático y la especie humana porque sea una forma en que el planeta esté tratando de mantener su estabilidad eliminando la especie humana es un comentario bastante provocador que si no hacemos nada porque al final de cuentas mejor si nos morimos para que podamos regresar a ese balance la pongo aquí a discusión porque creo que es una pregunta bastante provocativa sí a ver a mí me gustaría y justamente yo creo que hay dos visiones ahí ¿no? una es la visión la visión de los pueblos indígenas es una visión tan sabia es que nosotros somos la tierra somos parte de él ¿no? por otro lado en un enfoque moderno que es esto de la salud planetaria básicamente lo que decimos si nosotros queremos estar bien tenemos que el planeta estar bien y eso también se conjuga en el sentido de que dejamos que o sea el planeta y lo que está pasando tiene todo este este desequilibrio justamente porque hemos abusado del planeta y de los recursos y de sus servicios y de la belleza natural que tiene de la falta de apreciación que se tiene entonces yo creo que que hay que reconocer eso el problema que tenemos es que no reconocemos que somos parte de esto y efectivamente la pandemia es un tema de un desequilibrio que pasó entre los sistemas biológicos y apareció esto es consecuencia de nuestras propias acciones estamos un poco pagando nuestro accionar entonces yo creo que estas visiones sistémicas de considerarnos partes del todo es un poco lo que deberíamos hacer lo que venga dentro de eso la parte de ese balance que en el en el planeta pasa y en los sistemas pasa hay una una selección hay una un proceso de que algunos se van y otros se quedan es un proceso que está ahí pero esta visión nuestra es de entender que nosotros no estamos dominando el sistema nosotros somos parte de un sistema y tenemos que cuidar ese balance gracias merci Inés o Noemi quieren agregar algo a la excelente respuesta de merci si yo ahí quería agregar un poquito también que este nosotros definitivamente los informes han demostrado que hemos generado toda esta digamos esta crisis climática y es una crisis que 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 digamos nos involucra como como individuos y nos responsabiliza y en ese contexto por ejemplo la visión integral que llevan los pueblos indígenas sobre el cómo vivir sobre en este planeta es algo que todavía nosotros no alcanzamos o sea los 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 pueblos indígenas no no separan su como visión de su vida cotidiana y nosotros en cambio pues tenemos todo parcializado y eso es lo que ha generado toda esta problemática entonces yo yo creo que nosotros estamos viviendo las consecuencias todavía tenemos tiempo de de revertir un poco algo de esos procesos y para ello tenemos que comenzar a articular con diferentes sistemas de conocimiento que nos van a permitir poder buscar medidas viables porque se ha visto que desde la comunidad científica nada más pareciera que no tenemos todas las respuestas entonces es necesario que todos todos y todos los sistemas de conocimiento nos aboguemos a esta tarea excelente noemi gracias Inés algún comentario final ya estamos llegando al final del evento yo creo que tenemos que reconocer que estamos en un momento histórico que somos una generación gran parte responsable de lo que está sucediendo con respecto al clima el cambio climático sus impactos y que también somos la generación en el momento histórico para encontrar el camino y ese espacio de soluciones que tendrá que ver con proteger el planeta para lo que sigue y si pensamos en las generaciones futuras las generaciones de nuestros hijos y de nuestros nietos tenemos una responsabilidad ética en ese sentido de acción me parece que no hay lugar a dudas que la acción climática es necesaria y que es urgente que no estamos en un proceso de selección natural de la naturaleza sino que estamos viviendo consecuencias de acciones humanas y en ese sentido la ética nos encamina en una única dirección que tendrá que ver con la protección del planeta y la protección de las generaciones futuras como no responsables de lo que está pasando y como no responsables de un clima más peligroso al que seguramente se van a enfrentar excelente gracias Inés bueno vamos llegando ya al final llegamos ya hora y media de evento solamente rápidamente antes de dar la palabra a Ana para que cierre el evento Gustavo en el chat nos pregunta sobre agroecosistemas ya no tenemos tiempo las presentaciones pues tenían que ser muy al punto no se habló de agroecosistemas pero si se habla mucho de agroecosistemas o sistemas agroforestales en el reporte especialmente en el grupo 2 así que invito a Gustavo a que examine el reporte del grupo 2 incluso puede poner ahí la palabra clave sistemas agroforestales por ejemplo y encontrará que si hay bastante porque si se reconoce que es una muy buena medida de adaptación especialmente en el sector agrícola con ese comentario yo agradezco de verdad la participación de las tres panelistas especialmente el haber mantenido también el tiempo el manejo de tiempo agradezco de nuevo al IAE ese honor que me han dado poder moderar este evento y agradezco a los personas que se han conectado y que han permanecido con nosotros en estos 90 minutos de discusión muy interesante con esto Ana te doy el micrófono para que tú nos des unas palabras de cierre gracias Edwin agradecer a ti a Mercy Inés y Noemi por una excelente conversación Lucía muchas gracias Edwin por moderar este evento muchas gracias Inés Mercy Noemi por ser nuestras panelistas Inés y Ana mis colegas del IAE muchísimas gracias por todos y muchas gracias a los participantes por estar en este evento y bueno nos veremos próximamente en los próximos eventos del IAE y en estos días vamos a subir los videos el pasado y el de hoy así que bueno ya estaremos en redes y conectándolos muchas gracias yes yes Gracias.